Y lo único que funciona en este caso municipal es la parte de fútbol infantil, que es una actividad que se viene realizando hace mucho tiempo ya en el barrio. ¿Y quién se encarga de mantener la pista y el espacio verde? En realidad la responsabilidad es del municipio. Como todos los espacios verdes o plazas de la ciudad, debería ser mantenido por espacios verdes propiamente dicho. Lo que nos encontramos con el fin de semana pasado, con que los chicos tenían fútbol y no podían realizar las actividades porque estaba el predio lleno de rosetas. Bueno, eso es un trabajo que hacen prácticamente a diario, tanto la señora que está a cargo de la escuelita de fútbol, que es Beatriz Llancaqueo, como los nenes que vienen a la actividad también. ¿Y cuántos chicos están concurriendo? En la actividad de fútbol, yo estimo que como están jugando prácticamente con todas las categorías, están en 80, 90 chicos semanalmente aquí en el predio. Las actividades que realizamos las hacemos todas a pulmón, como todas las comisiones vecinales, y lo único que estamos haciendo en este momento es pagando un seguro para que todas las personas que concluyen a los salones de usos múltiples estén cubiertos por cualquier circunstancia. Así que la verdad que por parte del municipio no tenemos respuesta porque los talleres barriales gratuitos han sido sacados a partir de esta gestión, y la verdad que eso hace que la gente tenga que pagar para realizar cualquier tipo de actividad en el barrio también. Las gestiones que nosotros podemos realizar con respecto al municipio es que se ocupen de los espacios comunes que tienen todos los vecinos. En este caso es la plaza, es el otro parquecito donde están instalados los juegos que queda al lado del destacamento policial. Como comisión vecinal, frustrantemente te tengo que decir que no tenemos ningún tipo de apoyo, de hecho tuvimos un hecho fortuito de un robo aquí adentro de la comisión vecinal, y jamás se acercó ninguna autoridad municipal, ni siquiera el director de comisiones vecinales, a ver qué era lo que estaba sucediendo. De hecho, digamos, pueden tomar imágenes de lo que son los espacios verdes, hemos llamado incansablemente tanto el mantenimiento de las calles de tierra como el mantenimiento de los espacios verdes, y nunca logramos que la gente venga a hacer el trabajo que corresponde. De hecho, digamos, por ahí se nos caracteriza por ser barrios de viviendas sociales que no pagamos los impuestos. Honestamente, hace un año que no tenemos regador en el barrio, entonces es muy difícil pedirle al vecino que sea solidario con el municipio y que pague sus impuestos cuando el vecino no encuentra ningún tipo de trabajo hecho ni de servicio prestado por parte del municipio.